Bueno, muy bien, atención. El sorteo lo hacemos acá en el programa, con el bolillero que ustedes van a ver. No se hace de ninguna otra manera, ni mensaje, ni nada. Lo hacemos acá, y usted lo va a ver en la pantalla, a los 12 menos 10 más o menos, del lunes vamos a saber quién es el que gana el viaje. Y después nosotros nos comunicamos por teléfono, nos identificamos y le decimos, señora, mire, se ha ganado, señor... Por supuesto, el que fue beneficiado por eso. Exactamente, nosotros no enviamos mensajes de texto, no se hacen los contactos por mensajes de texto, por una decisión mía, porque los contactos tienen que ser verdaderos. Vuelve, 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 en el fondo me está dando la razón. Tétate, tétate, cara a cara. Y cuando seamos gobierno va a terminar con el Facebook y el Twitter. Exactamente, y con Internet. También, estamos pensados. Y volver a la fuente, al contacto personal, face to face. Exacto. Gracias.